En el edificio más alto de Chile se realizó el evento de apertura del Chile Classic presentado por Pacific Rubiales. A 200 metros de altura desde la azotea del edificio Titanium, los protagonistas del evento brindaron una conferencia de prensa para una gran cantidad de medios locales e internacionales. Los más importantes directivos de la organización del Golf Chileno y del Nationwide Tour expresaron sus sensaciones a horas del inicio del campeonato. Luego el local Felipe Aguilar, jugador del Tour Europeo, acompañado de Len Matisse, Jeff Gove y DJ Brickman dieron una exhibición pegando desde el helipuerto. Una impecable presentación para un torneo que promete quedar en la historia. De esta manera compartimos junto a ustedes toda la previa, el color y el calor de la semana más importante para el Golf Chileno. Por supuesto vamos a tener toda la acción del Chile Classic 2012 presentado por Pacific Rubiales muy pronto en Golf Channel Latinoamérica.